Lo estoy pasando fatal Ay, qué fea te pones cuando lloras, de verdad Mira, primero por favor cálmate, ¿vale? Y una vez que te calmes, entonces ya me llamas ¿Ya estás otra vez? Me tienes harta, ¿eh? ¿De verdad? ¡Bua! ¡Bua! ¿Otra vez llorando como bebé? ¡Cállate ya! No se llora, y menos por esas tonterías Paso de ti No puedo más, lo estoy pasando fatal Nadie elige sentirse así de mal Veo que te sientes realmente mal ¿Cómo puedo ayudarte? Debe estar siendo una situación muy difícil para ti Amiga, estoy aquí para ti Si necesitas llorar, llora todo lo que necesitas Parece que necesitas hablar Estoy aquí para escucharte y acompañarte Llorar no es ninguna tontería En cinco minutos estoy allí, amiga ¡Gracias! Te sientes blajo en todo lo que necesitas Oaxaca? Y deОtra Yeah, una Hola! Me suerte a tu Y ya está Estoy acá Muy bien Chucha Gracias.